Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Carlos Páez, concejal metropolitano de Quito, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de la movilidad en la capital de la República, bienvenido, concejal, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está la situación de movilidad en Quito? ¿Hemos avanzado o nos hemos destacado? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. En realidad hay muchos interrogantes respecto al tema de la movilidad. Si bien en el mes de diciembre se firmó el contrato para avanzar en la construcción del metro, que entre paréntesis tomó mucho más tiempo del esperado y del anunciado, en realidad nosotros siempre hemos manifestado que el metro no es la única solución, es una parte fundamental de la estructuración del nuevo sistema de movilidad. Además porque estará listo en tres, cuatro años. Tres años y medio va a estar operativo y mientras tanto es necesario tomar un conjunto de otras decisiones en pos de la mejora del transporte público, que es un elemento fundamental de la movilidad en Quito y lamentablemente en ese andarivel tenemos enormes pendientes. En cuanto a la implementación, por ejemplo, de nuevos articulados para paliar la situación de movilidad, ¿cómo se ha avanzado? Fíjese que ahí se hizo un anuncio de que en diciembre del año anterior iban a estar en Quito 80 nuevos buses vía articulados y la realidad es que hasta la fecha, 10 de febrero, todavía no se ha suscrito el contrato. Es decir, esto lo que muestra es de que en el tema de movilidad se hacen anuncios, pero no hay concreciones. Y le tengo que decir que respecto a la empresa de transporte de pasajeros, que es quien debería operar este tema de los buses vía articulados, está enfrentando una situación muy crítica. Tiene un déficit operacional de 33 millones de dólares. Esto significa casi el 30% de su presupuesto anual. ¿Déficit generado en estos momentos? ¿Déficit por la estructura del sistema en realidad? Porque históricamente o en los últimos años el municipio viene subsidiando el costo de la operación del transporte de pasajeros a cargo de la empresa. En tanto y en cuanto los servicios que brinda troncales y alimentadores por tener esta tarifa integrada, es decir, que usted paga una sola vez, eso significa un costo que lo asume la empresa a través de un subsidio municipal. Hay decisiones como esas que se han ido incrementando, que técnicamente son deseables, pero que el problema es que generan una carga presupuestaria para la empresa que el municipio no ha encontrado todavía forma de resolverla. Hablamos del 30% del déficit operacional. Y si a eso le suma, fíjese usted, las dificultades que va teniendo con la flota de buses que prestan el servicio. Cuanto mantenimiento. Porque son un poco viejitos y requieren más mantenimiento. Y ahí se han tenido unas decisiones inconsultas, unas decisiones a mi juicio equivocadas, que las he hecho notar en el seno del directorio de la empresa, que han llevado a que, si usted recuerda, en junio recién posesionado el alcalde, decretó la emergencia en el sistema porque habían alrededor de 46, 47 buses en promedio en los talleres. Resulta ser que en estos últimos meses tenemos entre 55 y más buses en promedio parados en los talleres. ¿Pero por qué? Porque no funcionan los talleres, no hay... Porque existen dificultades en mantenimiento, ya que los talleres, ¿no es cierto?, no abastecen la nueva flota que se ha ido incrementando en estos últimos años. Recuerde que en el año 2012 se incrementaron 80 nuevos articulados y 40 más en el año 2015. Eso hace que se requieran nuevos patios de mantenimiento, patios de mantenimiento que fueron planificados en la administración anterior, incluso estaban financiados. Es más, yo tengo una comunicación oficial de la EMOP en la que en marzo del año anterior, del 2015, me señala que en ocho meses estarían los talleres disponibles. Esto quiere decir que en noviembre debían estar disponibles. Sin embargo, en medio camino, la EMOP, de manera inconsulta, tomó la decisión de suspender ese proyecto y cambiar a otra planificación, una planificación que está atrasadísima. Primero, porque se requiere su operación. Y segundo, porque el propio proyecto requiere de nuevos estudios, nuevos diseños, nuevas autorizaciones de quien financia la obra, que es el Banco del Estado, que hacen que hasta la fecha no tengamos siquiera un proyecto listo para empezarse a construir. Y eso se siente en las dificultades de mantenimiento que existen en la flota. Y que los quiteños vemos a diario cómo los buses se paran, lamentablemente, en los carriles exclusivos, dañados, cómo el tiempo de servicio entre uno y otro bus cada vez se va alargando, evidentemente, porque existen dificultades de ese tipo. Ese es un tema, pero también se habló, incluso se hizo un anuncio para instalar los denominados quitocables. ¿Cómo ha avanzado este proceso? También es un problema grave ahí, porque el anuncio se hizo en mayo del año pasado y resulta ser que a esta fecha recién se están contratando los estudios definitivos. Cuando en mayo se hizo ese anuncio de que se iba a poner la primera piedra y yo personalmente reclamé porque no se puede poner la primera piedra de un proyecto que carece de estudios, me dijeron que eso no era cierto. La verdad es que recién ahora se están contratando los estudios. Y cuando el alcalde ha hecho el anuncio, otro más, de que el segundo semestre de este año van a estar operativos los quitocables, en el plan operativo anual de la empresa de movilidad y obras públicas, que es la responsable de la construcción, consta que se va a tener un avance del 30% una construcción de la primera línea. Este año no van a estar operativos y al ritmo que vamos habrá que revisar los contenidos de esos estudios, no sólo desde el punto de vista de la ingeniería, sino desde el punto de vista de la integración de ese subsistema con el resto del sistema en términos operativos, pero también en términos tarifarios. Son respuestas que todavía no se nos han dado y son temas pendientes que nos preocupan significativamente porque, le insisto, la gente no espera cruzada de brazos los tres años y medio para que el metro entre en funcionamiento. Hay que tomar decisiones y mejorar el servicio. Ese justamente es, creo yo, uno de los temas más importantes a considerar. Parece ser que la administración municipal está centrando toda su fuerza en torno a la construcción del metro. Yo creo que está centrando toda su fuerza en un conjunto de anuncios publicitarios, en el marketing político, en el cálculo para las elecciones que se vienen, en el posicionamiento de la máxima autoridad, en vez de una política técnicamente sustentada en pos de construir política pública que tenga sentido en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Yo siempre he reclamado que lo que hace falta es una mirada estratégica, un norte de hacia dónde queremos ir. La movilidad es un tema tan grave que no se resuelve con decisiones espectaculares, anuncios de prensa por un lado, por otro lado, por otro lado, cuando el meollo del asunto requiere una intervención técnica sostenida y planificada. Gracias a Carlos Páez, Consejal Metropolitano de Quito. Vamos a una pausa.